Estás viendo La Nación TV Bueno, nosotros salimos 5 y media de acá Llegamos a Capital 6 y media, 7 menos cuarto Y cada uno agarramos nuestros carros Nuestros bolsones y vamos a nuestros porteros Yo tengo la zona de Salguero y Paraguay Ya hace 5 años que estoy ahí Empiezo a revisar hasta las 10 y media más o menos Después de ahí vuelvo, subo el bolsón al camión Y me vuelvo arriba del camión Al otro día es clasificarlo Y así, de domingo a viernes es así Y los sábados nos dedicamos a venderlo Y bueno, vamos a llamarlo El cartón está 0,40 por kilo Siempre les damos por kilo El plástico varía de un peso a 0,80 centavos El hierro está a 20 centavos El diario está a 30 centavos Nosotros sabemos que los vehículos nuestros Capaz que no tienen todas las condiciones adecuadas al trabajo Pero bueno, cada vehículo que va No lleva una familia Lleva 7, 10 familias a trabajar Y que eso es el pan de toda la gente Que cada uno se trae a su casa Los chicos van por necesidad Porque nosotros, con lo que ganamos No les vamos a ir a comprar una zapatilla, una ropa Porque muchos abandonaron la escuela Y después de a poco empezaron a juntarse A parte Se empezaron a agarrar su carrito A aprender a caminar como los padres Y ahora ellos mismos se compran sus zapatillas Vuelven a la escuela Alguno que otro puede ser que trabaja Pero a veces los padres lo llevan Porque es mejor la compañía de estar con ellos O no tienen con quien dejarlos Y se lo llevan Y bueno Yo no digo que los padres Por eso exploten a sus hijos Lo que pasa es que tienen que entender Que si uno no se lo puede llevar al chico ¿Qué va a hacer con el chico? ¿Lo va a dejar en la casa? Me llevo a mis dos nenas Para no dejarla sola en la casa Porque tengo una nena que va De 12 años Y otra de 10 años No la puedo dejar sola Pero esas van de acompañante Ellos no tocan la bolsa ni el cartón Van de acompañante Yo tengo a mi hijo que va al colegio Va a cartonear y va al colegio Otros chicos que van a cartonear Y desgraciadamente se quedan dormidos Porque vienen cansados Los camiones se vienen tarde Por eso es una de las cosas Que nosotros pedimos el boleto Porque de esa forma El que va a la familia que va a trabajar Se puede venir temprano Para que el chico pueda descansar Y estar bien en el colegio Tiene un trabajo objetivo acá En la lista cuadra En Andoña Un colectivero y otro más Después todos somos cartoneros Un policía y nada Después todos cartoneros Mi profesión antes estaba Yo estaba trabajando en el Banco Central Para la delegación de Casa de Moneda Hicimos todo Cuando recién salieron los billetes De 50, de 100 pesos, de 20 pesos Cuando en el 82 El gerente de la delegación de Casa de Moneda Se robó las famosas planchas Que salieron los famosos billetes gemelos Se cambió el plantel de personal Y yo quedé prácticamente en la calle Uno de los compañeros de hoy Me dijo ¿Y por qué no te vas a cartonear? Para nosotros es un trabajo Digno Es más feo de que fuéramos O a pedir monedas En la calle O a que los chicos vayan a robar No nos va tan mal Ni bien tampoco Sobrevivimos Como mucha gente No nos va tan mal 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 Gracias por ver el video.